sueto compañeros. Los estuvimos escuchando Rafa, ahí en la transmisión, igual que a Jared, Héctor Huerta, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, y Jared perdió tu equipo esta noche. Buenas noches, quiero decir un comentario, siempre que juega Santos, el señor Capello viene de verde, y termina perdiendo el equipo de Santos. Hermano mío, no me digas que tengo la culpa por el dinero, yo apoyo al equipo tuyo, es decir, me gusta el Santos. No, no, no. No me gustó en ese partido que nos metiste un gol, no me gustó, pero me agrada Santos. No sea falso, por favor. No sé por qué meten a, bueno, ya estaba, iba a meter en unas cosas que ustedes saben mejor que yo, que ustedes lo mencionaron muy bien, y atinadamente felicidades, lo hicieron muy bien mis compañeros. Seguro, seguro, con Jorge Pietrasanta también en la narración, Felipe estará más adelante, el árbitro justo, para el análisis de estos dos partidos con los que arranca la fecha número doce del torneo, y se van a enfrentar mañana Regios contra capitalinos. Aquí está el once ideal Regio, con una mezcla de jugadores de Tigres y de Monterrey, que ha hecho Mario Carrillo para el programa de esta noche, con Nahuel en la portería, Layun, Nico Sánchez, Salcedo, Banyoni, Pizarro, Ortiz, Aquino, Funes Mori, y Hurtado, un auténtico equipazo con Gignac también ahí en la formación, ya sabemos que no jugará mañana el francés, mientras que por el lado capitalino, Corona, Aldrete, Aguilar, Valdés, y Aguilar, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Renato Ibarra, Roger Martínez, Rodríguez, el jugador de Cruz Azul, el cabecita, y Nico Castillo, este es el once ideal de la capital de la República Mexicana por parte de Mario Carrillo, que forma parte del panel de esta noche aquí en el programa, y vamos a ver la encuesta del día de cara a estos compromisos, ¿en dónde hay más nivel? ¿en Nuevo León o en la capital de la República Mexicana? Es la encuesta que tenemos esta noche en Twitter, Twitter, perdón, el arroba futbol picante, muy parejo el nivel de los futboles del norte y del centro de la República Mexicana, dos grandes partidos, se espera que sean grandes partidos, Monterrey con todo su arsenal ofensivo ante la máquina cementera, el América va a enfrentar a los Tigres, no quiere decir que porque no esté Gignac automáticamente se convierte en favorito del equipo del América, pero claro que es importante la ausencia de un hombre que es detonador, de un hombre que puede cambiar en cualquier momento el rumbo de un partido como es el francés André Pierre Gignac. ¿Qué equipo les gustó más Rafa, Héctor, Jared, de los dos que mostró Mario Carrillo esta noche? Para mí el de los regios, creo que tiene jugadores con con más calidad, ya con con calidad comprobada en 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 México y no sé, con con más peso sobre todo. Perfecto, entonces Jared con el equipo regiomontano, vamos a ver, vamos a picar aquí y ahora sí. Ahí está Jared. Tú, Rafa, ¿qué equipo de los dos que presentó Mario te parece más fuerte? Pues a mí me parece que bueno, es que también Monterrey, ¿no? Monterrey tiene un un potencial muy muy interesante. Correcto. Rafa también con el norte, sí, hay hay una gran cantidad de jugadores extraordinariamente capaces en defensa, en media, en ataque, buenos porteros también en el norte. Tú, Héctor, ¿cuál de los dos equipos prefieres? Pues yo el de Monterrey, pero con sus asegúnes, ¿eh? O sea, no creas que estuvo tan bien el el cuadro, ¿eh? Por ejemplo. Ah, o sea, el técnico no te pareció bueno, el que armó. Por ejemplo, Mario Carrillo pone Avilés Hurtado, que no ha sido ni titular, y Luis Quiñones lo borra, y Luis Quiñones ha sido uno de los mejores jugadores de Tigres este torneo, es el segundo lugar en pases a gol, en el torneo detrás de Mena. Por ejemplo, no pone Carlos Rodríguez, que es uno de los mejores volantes que hay ahorita en México, y en este torneo ha sido de los mejores, y prefiere a Pizarro, ¿cómo? Si Pizarro también ha sido suplente. Yo confío en la calidad y y el trabajo que que este equipo seguramente si lo tuviera en sus manos el señor Capello lo haría jugar muy bien. No, no quedes bien con él. No, no, no. Sé sincero. ¿Te da cuenta que no quedé bien con él? ¿Empecé reclamándole algo o qué? No, pero ¿qué le reclamaste si le estás echando porras ahorita? Ah, bueno, de que es un buen técnico, eso es otra cosa. Lo ponen el del DF Puros de la América. Se ve la cruz de su parroquia. Ahora te iba a decir yo algo, compañeros, interrumpiendo un poquito. No sé a quién se le ocurrió hacer las alineaciones del norte con los de la capital, en verdad, esta brillante idea. Pero tú la hiciste. A mí me sorprendieron, ¿no? A mí me sugirieron, pues yo le dijeron, Mario, haz los que más se adapten a tu estilo, bueno, para mí, estos son los que más se adaptan, son unos equipazos, los dos. ¿Usted a quién pusiste de Monterrey? ¿A Nahuel o a Barobero? A mí me gusta más Nahuel. Nahuel, está bien. A igual a ustedes les gusta a Barobero. Ay, cualquiera de los dos. Rafa es el que tiene y el que sabe. Ay, cualquiera de los dos está bien. Bayón y Layún muy bien, Salcedo muy bien, Nico Sánchez muy bien, Celso Ortiz me parece que aunque es poco reconocido, trabaja muy bien. Elección de, no, juega muy bien. No, no, es un jugador muy importante. ¿Con cuál de los dos te quedas tú, Mario? Los dos equipos de las dos elecciones, digamos, que presentaste. No, a mí me gusta los capitalinos. La capitalina. Sí, por favor. Sí. Lejos. América, pones a Roger. ¿Lejos? Lejos. ¿Lejos? Por supuesto. Bueno, los dos. Usted a Corona, que a mí me gusta más. ¿Corona? No sé, Rafa, lo que digas de Rafa. No, marchecín. Entonces, no estamos. Yo creo que. Es agrandado porque el Atlas ganó Héctor. Hay más inversión en el norte. Sí. Inversión inteligente en el norte. Por lo mismo, son dos planteles fortísimos que están por encima del de Cruz Azul, por ejemplo. El América está ahí peleando muy fuerte también, pero ojalá que el resultado de calidad futbolística sea acorde a los magníficos planteles, Rafa, que tienen los dos equipos. Los cuatro equipos, quiero decir. Bueno, están bastante parejos en lo que fue el torneo anterior. Y fueron mejores los equipos capitalinos. Sí, llegando a la gran final ambos, ¿no? Claro. Cruz Azul y América. Claro, Cruz Azul siendo líder general. Sí. El torneo fue el mejor y ya siendo campeón. Sin discusión. Y América en la liguilla, pues, fue el mejor equipo y terminó siendo. Y luego, Mario, ¿por qué preferiste Aguilera y Aguilar en lugar de Bruno Valdés? O sea, Bruno Valdés ha hecho un gran trabajo. Aguilar el de Cruz Azul. Por eso, Aguilar el de Cruz Azul. Sí, se habla Aguilar. Está bien, pero Aguilera. El otro central. No se te hace mejor. No, y Valdés es el otro central. No, pusiste Aguilera. No, por Aguilar. No, Pablo Aguilar del lado derecho. Entonces, ahí fue la producción. Ah, sí, sí pusiste a Valdés. Pablo Aguilar y Valdés. Ah, sí pusiste a Bruno Valdés. Ah, sí, siempre sí. Tienes razón, sí, me regalaste. Pusiste, pusiste Aldrete. Lateral izquierdo. Sí. No te hace mejor. Jorge Sánchez, no se te hace que anda bien. No, Aldrete es mejor. Para mí, más experiencia, buen jugador. Pues Guido y Edson, sí, te concedo toda la razón. Pero Roger Martínez. Renato Ibarra también. No, Renato también. Bueno, y ahora, ¿qué opinan ustedes de los pantalones del señor Heriberto Murrío? Oye, por favor, cuadriculados el día de hoy. Es el último grito de la moda, compañero, la verdad que muy bien. Muy bien. Oye. El último alarido. Gracias, Jared. El último alarido. ¿Cuál de los dos tendría mayor presión mediática y cuál de los dos tendría más jugadores a observar por el técnico actual de la selección mexicana? Bueno, presión mediática de selecciones, pues el que tenga más mexicanos. Claro. Así de fácil. Sí, pero la presión mediática tiene el América siempre, ¿no? Y Cruzul también, entonces, yo creo que los de capitalinos tienen más presión que los de Monterrey. Ahora, hay que analizarlo a nivel de números, el de los regios, creo que sería más caro, ¿eh? Más caro, sí. Sí. Mucho más, ¿no? Iñac, Funes Mori, nada más ahí, ¿no? Y en cuanto a presión mediática, Rafa. Pues. Bueno, presión mediática, pues sí me parece que. Obviamente que tiene que ser para mí los regios. No, no, pero mucho más obligación para los capitalinos. Capitalinos, sí. América y Cruzul tienen mucha presión. Sí, pero en Monterrey se vive también tremendamente la pasión de los dos equipos, se les presiona mediáticamente de manera muy fuerte, ¿no? Sí, pero bueno, Rey, estos dos equipos. Va regional, claro. Si te pones a verlo a nivel nacional. A nivel república, hay mucho más seguidores de América y de Cruz Azul a nivel república de lo que puede haber de Monterrey. Sí, claro, claro, por supuesto. Ahora, Tigres ha sido a veces conservador cuando viene a la capital mexicana. Ojalá que la propuesta de Ferretti mañana permita que el espectáculo fluya. Pero fíjate, Beto, que ahí los dos, ¿eh? Tanto Monterrey como como Tigres, generalmente juegan por debajo del nivel que presumiblemente tiene. Tiene. Sí. Cuando visitan la capital. Es verdad, es verdad. Incluso en una final de campeonato mexicano entre Tigres y América, ¿no? La semifinal del torneo anterior. Claro, Monterrey. Y facilitó muchísimo Monterrey. Sí. Sin que Cruz Azul hiciera un gran partido. Cierto. Para para poder. Ganó con lo mínimo a Monterrey. Que decepcionó en ese juego de vuelta, ¿no? En la capital. Mira, Beto, este ejercicio está bien porque en aquellos años, nosotros que somos los más viejos de aquí de de Picante, había selección Jalisco contra selección del Exacto. ¿Te acuerdas, no, Rafa? Sí, cómo no. Y se jugaban partidazos, ¿eh? Bueno. Partidazos. Entonces, elegían la selección del DF de de todos los equipos de aquí y la de Jalisco de todos los equipos de Jalisco. Armaban una selección cada estado para competir y cada año jugaban un partido cuando menos para ver quién quién tenía el mejor fútbol en ese momento. Hoy sería Distrito Federal contra contra Nuevo León porque lo de Jalisco es una vergüenza el nivel que tienen los dos equipos, ¿no? Son equipos que no tienen aspiraciones de ser campeones. A pesar de que el Atlas ganó esta noche. Ah, sí, verdad. Y por último. Una golondrina, no se verán. ¿Qué equipo de los dos, el capitalino o el regio, tendría mayor trascendencia internacional? Yo creo que el. Ah, el capitano también. No, el regio montano, Rafa, no. Trascendencia internacional. Tiene más jugadores seleccionados. Podría competir fuera. Bueno, de entrada un impacto de cualquiera de los dos. Yo me voy también con los regios. Sí. ¿Tú con los regios? No, el más conocido mundialmente puede ser Guillac, ¿no? Yo también. Tú, Mario, tú, Rafa, perdón. No, pero pero como equipo me parece que tanto América como Cruz Azul por nada más por historia están por encima de los regios montanos. En trascendencia internacional. Ahora, no sé exactamente a qué te refiero. Me refiero, Rafa, a a a jugadores, por ejemplo, que en un momento dado son extranjeros que son seleccionados en sus países actualmente. Lo que comentó Héctor, por supuesto, coincidimos todos. Guiñac. Claro. Por encima de cualquier otro. Por supuesto. Ahora, también el el máximo ganador de CONCACAF, que es nuestra zona representativa a nivel mundial, pues es el América. Y el segundo lugar es el Cruz Azul. Entonces, ahí sí que Monterrey, aunque ha ganado también CONCACAF y Tigres, que todavía creo que no gana ninguna. Entonces, ahí sí ganarían los capitalinos. Por supuesto. Bueno, pues, ojalá que haya un buen espectáculo que estos dos partidos reflejen el nivel actual de la liga del fútbol mexicano, que sean buenos partidos. No estará Guiñac en la cancha de Santa Úrsula y el América, como decía Miguel Herrera el día de hoy, tiene que hacer valer su condición de local frente a los Tigres en este partido del día de mañana. Más probable, Beto, es que estos cuatro equipos que estamos hablando ahorita estarán en la liguilla. Claro. Es lo más probable, ¿no? Más con la caída de Santos hoy, que prácticamente Santos se anda despidiendo ya de la calificación, eso no menos ya, y entonces yo creo que estos cuatro tienen ya todas las posibilidades de calificación. Junto con León. Oh, sin duda. Y otros tres por ahí, ¿no? Cholo, Zuma, que también anda muy bien, y ya Necaxa, Pachuca, puede ser que Toluca, si se mete Toluca, también será un rival peligroso. Bueno, León ya le ganó a América, ya le ganó a Cruz. No, León le ha ganado a todos los de arriba. Sí, prácticamente. Vamos a ir a una pausa. Ha goleado, ¿eh? Y volveremos enseguida. Nada más perdió con... Gracias. 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 Gracias.